Bueno, hola a todos. Estamos acá con el Liceo África del Juego, una de las protagonistas del Fertamento de Primavera. Con el Liceo Junto, gracias a ti a todos. Bueno, contanos un poco cómo es tu persona, ¿cómo trata? Bueno, persona que es Kanscher, es una de todos, joven alemán, que fue en el año 2019. Bueno, es un tanto más perverso que el resto de los autententes. Tiene ese despertar sexual que se le presenta de otra manera. Es como todavía no define bien su sexualidad, no sabe sus fronteras, no se los hombres, no se los hombres. Es como bastante abierto con todo eso. Y bueno, nos se ve en él, que está inspeccionando en ese lugar. Y en esa búsqueda, la mirada y su intención es un poco perversa. Contanos un poco de lo que fue difícil, lo que le da la vida. ¿Bien? Bueno, obviamente siempre es un trabajo que hay que hacer. Hay personas que en cambio no le hacen tanto porque hay otros en entrada y otros en la que hay que tener más trabajo. Quizá lo que más me costó de esto fue encontrarle un poco la adolescencia, porque en muchos aspectos me sentía más adulto a la hora de actuar o por la intensidad que utilizo para actuar. Y otro poco, buscarle particularidades. Eso fue como el principio objetivo. Decir, bueno, no quedarme con una cosa básica, sino buscarle particularidades. Y así fui construyendo a partir de distintas cosas. Un día salió una idea de que el autor había dicho que si este joven hubiera crecido, hubiera sido un joven nazi. Entonces a partir de ahí empecé a leer cosas sobre los nazis, sobre Hitler y algunas cosas que me ayudaron para agarrar alguna cosita, porque los nazis sabíamos que son adolescentes y que todavía no existían nazis. Pero me ayudó, digamos, a componer esa parte perversa. ¿Tú querías contarnos un poco cómo fue el tema de cómo te enteraste de que había disfrutado de la primavera crearse en cine? ¿Cómo fue el proceso de selección? ¿Cómo te eligieron para el profesor Ángel? Me enteré, yo estaba haciendo REN, estaba terminando REN y se empezaban a colar rumores de que iba a venir de la ciudad. Una obra que me encantaba mucho, pero todavía no era definido quién atraía, cuándo, si era real, si era un mito, digamos. Y cuando se concretó la idea, no me quedé en presentarme y la verdad que fue algo en donde puse el ojo y dije... ¿Sabías que era ese el personaje que querías o te presentó saber? No, en realidad me interesaban varios personajes. Me interesaba a Hangen, pero sobre todo me interesaban a Mel y a Moritz. Quizá a Moritz era el más que me interesaba, pero... ¿La había aborrañado? Sí, ya cuando llegué a la primera visión, sabía que me iban a perfilar para Mel, que era por otro lado. Así fue, se cruzaba Fede, que es el... Y bueno, estuve haciendo Mel Kior con Fer hasta el final, que a Moritz y yo. Finalmente a Fer lo eligen de Mel Kior y a mí me prueban de Hanschen. Y al probarme de Hanschen quedo como Hanschen y reemplazo de Mel. Así que, de todas maneras, en verdad que dejás yo. Es uno de los reportajes malditos, ¿eh? Sí, también mucho. Debo, debo... Mucho, mucho. Sí, es una reportaje. Bueno, y nosotros con Mel Kior siempre tenemos una pregunta final, que es, si viniera un genio, y le dejara decir tres musicales que puedas protagonizar cuáles serían. ¿Vos nos saldrá? Uy... ¿Qué es la pregunta difícil para mí? Primero porque yo no soy tan fanático de los musicales. Sí, es una deshonra para muchos, pero es real. Soy más del palo del teatro, pero a ver... Eh... La naranja es mecánica. Y esto es un guiño para el director que... Guiño, guiño. También pases subliminar. Eh... Sí, la naranja es mecánica. Eh... Eh... Me gustaría, por ejemplo, Aida. Es una musical que me gusta, es muy interesante. Y... Me voy a estar olvidando a muchas. Por ejemplo, Rock of Ages. Es una musical que también me gusta mucho. Eh... Eh... No, ahora no se me ocurrió. Igual en el tren sí que venimos. Y ahora última. Sí. Decía a la gente por qué se nos vendría ahora despertando el primer. Gente. Tengo que venir a recantar de la primera, porque es un obrón. Eh... Porque está... Apunta a muchos públicos diferentes. Eh... Creo que... Lo mejor que tiene es que es una buena onda. Está usando un texto muy bueno. Y a partir de eso se hizo musical. Las canciones son muy lindas y muy buenas también. Y ni hablar de la apuesta que hicieron acá. Eh... Que creo que... Tiene... Cosas distintas. Y hace que... Sea... Un musical con... Mucha fuerza. Mucha potencia. Y donde para mí... Todos los que están arriba del escenario... Tienen... Uno... Más talento que otro. Así que... No se pierdan. 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 Gracias.